El gobierno comenzó la entrega de bonos para los damnificados del terremoto del 16 de septiembre. La idea es que con este bono los afectados puedan reponer los bienes perdidos. Quienes sufrieron daños en sus viviendas por causa del tsunami van a recibir un millón de pesos. Y aquellos que perdieron sus enseres debido al terremoto recibirán 500 mil pesos. Y las familias que acojan a personas damnificadas van a recibir un bono de 200 mil pesos. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos a Portavoz Noticias. No se vayan. ¡Gracias!